La Semana Santa en Nicaragua ya no es lo mismo que antes Y es que hablando en términos vacacionales Ha disminuido la cantidad de personas que van Tanto ya sea a los ríos como a los centros recreativos La gente no para de trabajar Hoy es miércoles Y los miércoles en aquellos tiempos hace unos 15, 20 años Toda la gente ya andaba en los ríos, ya andaba en los balnearios Y ahora todo mundo anda trabajando Y es por lo mismo, por la gran necesidad Porque ya la gente perdió la tradición de andar en los balnearios Otra cosa son las tradiciones católicas Todas las actividades católicas Antes yo me acuerdo que para esta temporada Habían procesiones, hasta en la madrugada habían procesiones Ahora ya no hay nada de eso Ahora prácticamente ha disminuido la cantidad de actividades Y otra cosa, tradiciones como la comida Yo recuerdo que antes no vendían tortillas en Semana Santa Era como que tenías que mandar a hacer tus tamalitos pisques Porque nadie quería vender tortillas esa semana Esa semana se la habían llevado libre Pero no, ahora es muy diferente Ahora están vendiendo las muchachas tortillas normal La gente ve estas fechas como algo normal Ya no se ve como antes Recuerdo aquel temor de muchas personas De que en esta semana no salgas a la calle Porque es peligroso Superdicciones de que el diablo andaba suelto Cosas así Ahora no Ahora prácticamente este tipo de cosas han cambiado Otra de las cosas La visita a los ríos disminuida Es poca la cantidad de personas que ahora van a los ríos Y yo recuerdo que antes era al revés Las personas buscaban más los ríos que las piscinas Ya ahora las piscinas están en primer lugar Ha vuelto todo eso Y es la pregunta que yo me hago ¿Por qué cambió todo esto? ¿A qué se debe de que ya la Semana Santa no es la misma? ¿Será que tiene que ver con que las nuevas generaciones Ya no ven las cosas como nos las enseñaban Nuestro abuelito Nuestro pixabuelo Nuestro papá Y ahora toca turno a nosotros Volver a retomar esas cosas Siento de que está muy difícil Siento de que cada día más La Semana Santa se va a ver como una semana cualquiera Como una semana de vacaciones Para ir a relajarte mientras tienes que ir a trabajar O en realidad me estoy equivocando Y todo está normal y está igual Y solo es la perspectiva del lugar donde yo vivo Porque sí Aquí todo mundo anda trabajando en plena Semana Santa Y creo que no van a dejar de trabajar Solo la empresa privada y el Estado Son los que están de vacación Pero la demás persona que emprende no descansa Todos los días trabajando Le exigen a sus trabajadores trabajar todos los días Quiero que me digan ustedes en los comentarios ¿Qué creen? La Semana Santa ya no es lo mismo Me estoy equivocando yo Es mi perspectiva Pero es igual Quiero que me lo digan ustedes Así que nos vemos en la próxima Michatela Y espero de que estén pasando una Semana Santa tranquila En paz Y no se asoleen mucho Porque estos soles están peligrosos Que calor en la ciudad Que calor, que calor Es imposible de aguantar Que calor, que calor Cuando la ropa llega a molestar Que calor, que calor Qué lindo debe estar el mar Que calor, que calor